Bueno, pues don Noé Ixbalanqueva Autista, bienvenido nuevamente como cada semana. Muchas gracias, cada semana aquí estamos en este espacio cuando las circunstancias lo permiten, que afortunadamente casi todo el tiempo lo han permitido. Así es, salvo un breve espacio, que tuvo usted que ausentarse para pintar la casa, algo por el cielo, sí, había que hacer lavar, limpiar y esas cosas. Mira, fíjate que el comportamiento de las redes sociales refleja mucho una especie de bipolaridad de la sociedad y es interesante... Sociedad bipolar. Sí, algo así, ¿no? Y es interesante estudiar lo que sucede en las redes sociales para conocer y reconocer a la sociedad. Si recuerdas lo que sucedió a principios de enero, 5 y 6 de enero de este año, en donde con el uso de las redes sociales se generó un pánico enorme y entonces de repente vimos que la sociedad es poco racional y reacciona de una manera, con esa poca racionalidad, de manera violenta ante un enemigo invisible, ¿no? Que se parapetaron en las colonias del sur de Puebla a partir de un rumor que se exparció en las redes sociales. Y de repente, cuando se trata de política, es una reacción muy diferente. Y esto sucedió con... o lo está sucediendo en las redes sociales con la noticia de la aprehensión de Javier Duarte. En las redes sociales, la gente está diciendo que se trata de una jugada política con miras al Estado de México, que se tardaron en apresarlo, que era evidente, que ya sabían dónde estaba y se esperaron en este momento. Es decir, la opinión pública no está creyendo en la buena fe que pudiera haber en la aprehensión de este sujeto exgobernador de Veracruz, sino que da pie al sospechosismo y de repente nos damos cuenta que es una opinión pública, una sociedad que, tratándose de política, piensa y tiene una teoría y la pone en práctica, o tiene hipótesis que pone en práctica, como esta de que realmente tiene un uso electoral la aprehensión de Duarte, y de Tomás Yarrington la semana pasada. Ante el miedo que parece que tiene el PRI de perder el Estado de México. Y la opinión pública, la sociedad, en ese momento, en estos comentarios, nos hace ver que no es tonta. Y esa contraposición con lo que vimos en enero es lo que nos cuestionamos. Si no es tonta, entonces, ¿por qué reaccionó de esa manera en enero? A eso me refiero con una bipolaridad. De repente creen rumores, creen cosas que no son ciertas, que sobre todo amenazan a la estabilidad inmediata, a su vida inmediata, de que se metan a robar a su casa, etc. Y reaccionan de una manera irracional, pero ante la lejanía que hay con la política, son más racionales. En la misma sociedad, es interesante ver cómo hay estas dos caras de la moneda en una sociedad. Nosotros podríamos pensar que es una sociedad inteligente porque está viendo la jugada política detrás de la aprehensión de Javier Duarte, inteligente, pero de repente nos cuestionamos si es inteligente, ¿por qué reaccionó así en enero? No solo en Puebla, también en otros estados, en Chiapas, en Veracruz, en el Estado de México. Ese doble cuestionamiento, o por qué, por ejemplo, de repente hacen viral y te acuerdas que cuando hablamos de los 15 años de esta muchachita Rubí, o sea, esas cosas, y de repente vemos una reacción totalmente inteligente de no me trago fácilmente las historias que me quieres contar. ¿Qué está sucediendo entonces con esta sociedad? Que todo lo que hace el Estado, todo lo que hace el gobierno, los gobiernos, sean del partido que sean, no lo cree la gente. No lo cree, es decir, exacto. La política está desprestigiada, no hay una... Lo que ha construido el político mexicano, el sistema político mexicano, es falsedad. Es decir, la gente ve la falsedad en todas las acciones. No lo creen, ¿no? Eso hace que todos los políticos, más los oficiales, PRI y PAN, sobre todo, no tengan una credibilidad al 100%, ¿no? También, y no solamente en la política mexicana, también en la política internacional, con el bombardeo que hizo Estados Unidos en Siria, y después en Afganistán, donde arrojó la bomba más potente que tiene, no nuclear, de repente el cuestionamiento que hubo en las redes sociales fue en campaña, Trump no prometió eso, prometió lo contrario. Y entonces, alguien de la Casa Blanca salió a decir que, pues es que una cosa son las promesas de campaña y otra cosa ya es cuando están gobernando. O sea, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Estás diciendo que la publicidad, la campaña política está basada en mentiras? ¿Y que entonces votamos por un mentiroso? No, es que esto es como vender una marca de refresco. Exacto. Para que la hagas, competir con la otra marca, pues ofreces una serie de características. De cosas que no son ciertas. Ninguna de las cosas son ciertas de ninguno de nadie. De ninguno de nadie. A eso voy. Pero así se mueve la sociedad en los Estados Unidos de creer en la mercadotecnia. Y en México también. En México ya estamos inundados por ese mismo pensamiento, ¿no? Y entonces es la lógica de vivir en el mundo de la mentira. En el mundo de la mercadotecnia. Que es casi lo mismo, ¿no? En la mercadotecnia política. La mercadotecnia está basada en la creación de una realidad sin sustento en la verdad, ¿no? Finalmente no funciona. O sea, lo estamos viendo. La gente no está creyendo la veracidad en la aprehensión. O sea, sí aprendieron a Javier Duarte, pero lo que no están creyendo es la intención. Digamos que cae Duarte. Sí. Ya está en la cárcel. En Guatemala. Estará en México pronto. Y eso no basta. Sí. Finalmente... No basta que esté el responsable. Y el momento... Uno de los responsables. La pregunta es... No fue el solo... Fue una camarilla. Claro. Y los bienes que se robaron. Y todo... Y lo que ya sucedió. Y lo que está pasando en Veracruz. Y todas las cosas que están pasando. Eso, ¿quién lo restituye? Aquí, la pregunta que se hace en las redes sociales... Primero, ¿por qué lo dejaron escapar? ¿No? Cuando sabían que... Algo sabían, ¿no? Por supuesto. Y lo dejaron escapar. Y después, algunos meses después... Porque políticamente era conveniente. Exacto. Ahora, políticamente... Exacto. Lo que pasa es que esa palabra... Y eso es lo que tú dices. La mercadotecnia política... Es acondicionante. Es decir, políticamente esto es conveniente. ¿Es conveniente para quién? Para el grupo en el poder. ¿No? Para el grupo en el poder. Sí. Y exacto. Eso es manejo de imagen de ese grupo del poder. Que donde la imagen es que no se note que queremos el poder. Pero no crean que con esto mejorará o subirá a más del 20% la aceptación de Peña Nieto en la siguiente encuesta, ¿no? Y en las elecciones del Estado de México, que es lo que está en juego. ¿Qué es lo que está en juego? Entonces, esta jugada política mercadotécnica de imagen en las redes sociales, por lo menos hasta el día de hoy, no se está creyendo. ¿No? Entonces, la pregunta es, esta sociedad bipolar que cree cosas como en enero, con base en algo que no era cierto a todas luces, y algo que ahora sí es cierto, que es la aprehensión de este individuo, pero no creen que haya sido una aprehensión solamente de penal, sino hay este juego político detrás de... Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, de repente vemos que hay una sociedad inteligente que no se deja engañar ni manipular. Pero es una prueba de que la sociedad mexicana cada vez es más consciente, tiene más conciencia... A nivel de lo político. Es más culta, políticamente hablando. Le cree menos a los medios oficiales. O es menos manipulable que antes. Claro, exacto. Porque ya vivieron esa historia y ya vieron que no sucedió nada. Y te digo que lo mismo ocurre en países como Estados Unidos, en donde la mercadotecnia política basada en esta lógica de la no verdad, de la mentira, lleva al poder a un tipo como Trump, que está ahorita bombardeando ya dos países. Nada más porque sí. Y los coreanos que ya sacaron sus plataformas. Pues claro. Sale una caricatura, un meme por ahí, buenísimo, que van corriendo las biografías de muchos amigos en el Facebook. Está bueno y está sensacional. Le ponen un mapa de América del Norte. A los coreanos no se vayan a confundir. Le ponen una flecha roja. Aquí es Estados Unidos. Aquí no. Aquí es México. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí es Jalisco. Aquí menos. Sí. Sí, sí. Está muy bueno. Está muy bueno. Sí. Pero precisamente ve cómo son las reacciones en las redes sociales. Finalmente esto nos da una manera de poder ver cómo es la conciencia social. Así es. Cómo se maneja. Y entonces vivimos en este mundo como de bipolaridad. Nos da terror la amenaza inmediata, inexistente, pero no le creo al que está en el poder. Claro, sí. Necesitan manejar ya mejor su mercadotecnia. De hecho, tal vez necesitan eliminar la mercadotecnia. Ya no es posible levantar la imagen de Peña y del PRI tal cual está en este momento. Yo creo que es imposible. No, ya no. No, ya no. Y los asesores de mercadotecnia política de Peña Nieto le han, yo creo que le están diciendo a Peña Nieto y a su equipo que sí es posible. O sea, de eso viven los mercadólogos políticos, de engañar. Inclusive engañan a sus clientes, ¿no? De que sí es posible, yo te puedo levantar la imagen, tal, tal. Y vas a ver cómo ganamos el Estado de México. Yo creo que eso es lo que está, ese es el discurso de los asesores con ellos, ¿no? Pero sería casi, casi un milagro. Sí. Y no sería por la mercadotecnia, serían otras circunstancias. Compra de votos, eso no es mercadotecnia, ¿no? Yo he llegado a pensar que hasta se provoquen las condiciones para anular el proceso electoral. Claro, es lo más seguro que también puedan hacer. Es decir, el juego sucio, que no es mercadotecnia. Exactamente. Muy bien. Ante la nula credibilidad que ya está teniendo y que se está manifestando en las redes sociales. Claro. Esa sociedad bipolar es interesante estudiarla, que también nos da para mucho, mucho que decir, ¿no? Muy bien. Perfecto, maestro. Nos veremos la semana próxima. Así es. Si es que usted no dispone de otra cosa. Eso espero. Los periodistas.